Ya, como es esto, ya, ya, wow, wow Ya han pasado como tres semanas Desde el día en que nos conocimos En el cumpleaños de tu hermana Desde esa noche los dos supimos Que íbamos a ser más que amigos Y ahora me sale con este cuento Es una desilusión saber que tú te vas Hace un día éramos felices Pero ya estoy muy mayor para sufrir de amor Me puedo conseguir alguien mejor Au, es una pena esta relación estaba buena Sí, 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 sí Y ahora no, 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 no También me han roto el corazón Ey, pero no es por eso me niego al amor Ey, ah, yo esperaba algo mejor Pero te volviste loca, qué cosa Y ahora estás en la que no me conoces Y ahora estás en la que no me respondes Hago una canción para olvidarme de tu nombre Si no llamo no te asombres Es una desilusión saber que tú te vas Hace un día éramos felices Pero ya estoy muy mayor Para sufrir de amor Me puedo conseguir alguien mejor No, eso fue todo, no, no, no No, no, no Ya está Es uno de los mejores días de mi vida Sépt General No, 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 no